Y dicen que linda es santa, depende que es diferente a la gente, sería del que dirán Comentan ahí por favor mire usted, murmuran ahí por favor fíjese Sonriendo va con su estela de can, no sabe perfume de mando, sabe resuelto sin pan Y todo ese mi diario que tiene la chula, no son muchas preguntas para quien será Si usted no es un señor, si la quiere a vos, pregúntale a mujeres para quien será Si usted no es un señor, si la quiere a vos, pregúntale a mujeres para quien será Que su boca de amor cayera en sus manos, si nadie no es un señor, para quien será Ay, va a ser santa, ay, San José Ay, va a ser santa, ay, San José Ay, va a ser santa, ay, va a ser santa, ay, San José Y todo ese mi diario que tiene la chula, no son muchas preguntas para quien será Si usted no es un señor, si la quiere a vos, pregúntale a mujeres para quien será Que pilló en sus ojos su color de pelo, pregúntale a sina para quien será Si usted no es un poco de amor que llena de sus manos, si le tiene un corazón para quien será La chula, la chula, va a ser un cuerpo felino, cuerpo a un acto divino, un día no apareció Y cuenta que algún poder sobrehumano la convirtió en una estrella y al firmamento subió Y todo ese mi diario que tiene la chula, no son muchas preguntas para quien será Si usted no es un señor, si la quiere a vos, pregúntale a mujeres para quien será Que pilló en sus ojos su color de pelo, pregúntale a sina para quien será Que su boca de amor cayera en sus manos, si nadie no es un señor, para quien será Ay, San José Ay, San José Ay, Bada Chula Ay, San José Ay, Bada Chula La chula, la chula, va a ser la chula La chula, la chula, va a ser la chula Hasta el próximo video La chula, máxima La chula, vamos a estar la chula La chulala, ¿dónde está la chula? La chulala, ¿dónde está la chula? No entiendo, ¿no?